Hola Leo, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Samy Tarot. El día de hoy te quiero invitar a orar por ti y por esas personas que en este momento tienen que tomar una decisión fundamental en sus vidas y que no saben qué hacer. Pidamos para que el universo, la fuente y sus guías espirituales les den la decisión más acertada, la más productiva para ustedes. Si tú crees que esto es así, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Pero también agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y si quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito en la menor brevedad posible para que sepas que estoy orando por ti. Los quiero muchísimo mis leones hermosos y hermosas, los llevo siempre en mi corazón. Eres capaz de ser un canal a servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Estás siendo contenido. Guau, eres una persona que tiene una vida espectacular y cosas que te suceden espectaculares. Ves y escuchas cosas que otras personas no. Listo, y no te asustes por eso, que es tu vida mágica manifestándose para ti en este momento. Bueno, el día de hoy vamos a responder una pregunta especial para las parejas. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere realmente de ti esa persona? Pero primero vamos a hacer una lectura general. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Me dicen las cartas el día de hoy que eres una persona muy, muy soñadora. A ratos sueñas demasiado. ¿Listo? Eres una persona también muy protectora, que le gusta que las cosas funcionen muy, muy bien. Bueno, esto más que todo, este sentido de proteger a los demás se está dando porque hay como cierto asunto legal que hay que resolverlo y que está afectando más que todo tu cuestión laboral para ti. Yo te digo que esto va a salir todo a tu favor realmente. Todo esto será muy, muy positivo para ti definitivamente. Tal vez estás pensando en una mudanza. Yo te digo que aún no es tiempo o una venta de una casa o algo así. Aún no es tiempo de hacerlo. No, o sea, no hay buena, ¿cómo te digo? No hay buenos augurios en este momento. Mejor espérate un poquito más. ¿Listo? Espera un poco más y las cosas se van a dar de una mejor manera. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ti el día de hoy. En el estudio hallarás la clave. Guau, te están diciendo que es momento de capacitarte, de crecer, de avanzar en ese aspecto de tu vida profesional, de ir mucho más allá. Me están diciendo, si estás pensando en hacer algún tipo de especialización o estudio o avance o capacitación más allá de tu parte laboral, hazlo porque te va a ir muy, muy bien. ¿Listo? Mira, esta negociación, espéralo un poquito. Sí se va a dar y después va a ser algo muy, muy bueno. Tal vez de una casa, de una propiedad o de una mudanza. Espérate un poquito, ¿listo? Espérate un poquito más para que las cosas se te den de la mejor manera. Y busca asesoría legal, por favor, no vayas a hacer cosas así a la loca. Te dice el arcángel Sandalfón, el arcángel más guapachón. Detente unos minutos para escuchar lo que se requiere de ti. En la prisa olvidas quién eres y dónde vas, mientras que en la paz te reencuentras con el propósito de tu ser. Guau, te están diciendo. Del afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. Espera un poquito para tomar esa decisión tan fundamental que se requiere de ti en este instante. Bueno, esa ha sido la lectura general. Ahora vamos con una lectura para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial y te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que quiere esa persona realmente de mí? ¿Qué es lo que realmente quiere? Y te van a responder las cartas ya mismo. ¿Listo? Mira, es una persona que muy seguramente viene del pasado tuyo. Es una persona que tal vez no ha dejado de amarte nunca, nunca. Y quisiera que las cosas se realicen ya en ese preciso momento. Es una persona que quiere que tú, como te digo, que tú le pongas energía. Que tú le digas que sí, que tú lo ames o que tú la ames. Quiere que la relación de ustedes, si aún no ha comenzado o va a comenzar, que sea una relación fuerte. Una relación con mucho amor, con mucha ternura. Quiere contigo hacerlo absolutamente todo. Dice que por ti y contigo cruzaría mares, cruzaría desiertos. Que quiere que tú seas esa persona con la cual poder llegar hasta los últimos días de su existencia. Es una persona que realmente te quiere muchísimo y que te quiere desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano, cercano. Diría yo. Bueno, la verdad es que éxitos, éxitos definitivos. Tal vez vaya a existir alguien que se vaya a querer interponer entre ustedes dos. O sea, una persona que se va a querer meter ahí. Porque como que le va a dar envidia, como que va a decir, no, esto tan bueno, yo también lo quiero. Pero no lo va a lograr, definitivamente. Ustedes tienen éxito en absolutamente todo. Todo. Todo lo que ustedes se vayan a proponer. Ya sean cuestiones personales, amorosas. Ya sean cuestiones de negocios, de trabajo. De irse lejos para otra parte. Bueno, el uno y el otro se van a convertir en los cómplices, en los socios perfectos, en los compañeros perfectos de vida. Es una relación muy bonita, muy madura la que se está construyendo o la que se va a construir para ustedes. Y el augurio es muy, muy positivo. Es algo muy bonito lo que hay entre ustedes dos. Bueno, los ángeles te dicen, en este instante, es momento de buscar armonía cósmica. Qué mejor y qué tan bonito que uno estar en una pareja con la cual se pueda llevar una vida espiritual, ya sea de manera individual o en pareja, que sería maravilloso. Y enfrentar las cosas positivas, las cosas negativas, con un corazón diferente, con un corazón fortalecido, con un alma sana, con un alma alegre, definitivamente. Ustedes dos van a comprender por qué están juntos los dos. Por qué tal vez en algún momento se alejaron y se volvieron a encontrar. Ustedes son dos almas destinadas a estar juntas el uno con el otro. Tal vez hubo cosas en el pasado que quedaron así como que muy turbias, como que no se entendían mucho entre ustedes dos. Pero la cuestión es que viene lo mejor para usted. Uy, wow. Mira, esta es la carta del emperador en el tarot egipcio. Esto me denota lo mejor, la pasión en absolutamente todo, el tener familia, en tener hijos, en ascender, en absolutamente todos los aspectos de la vida. Bueno, ustedes dos son una pareja poderosa, realmente una pareja que tiene un futuro maravilloso, espectacular entre ustedes dos. Bueno, te dice el arcángel Sandalfón en este preciso momento. Detente unos minutos para escuchar lo que se requiere de ti. En la prisa olvidas quién eres y dónde vas, mientras que en la paz te reencuentras con el propósito de tu ser. Bueno, te están diciendo muy, muy claramente que del afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. Hagan esta relación bonita, ustedes ya tienen una experiencia, una madurez, no importa si tienes muchos o pocos años, pero ustedes ya tienen un corazón crecido, un alma vieja diría para ustedes dos. Entonces, y se han vuelto a encontrar ustedes dos en vidas pasadas hicieron un pacto para volverse a encontrar en esta vida y como que continuar una historia de amor que quedó inconclusa en un pasado que no fue nada benevolente para ustedes dos. Pero que en este mundo, en esta realidad, en este plano de la existencia, en este, como les digo, en esta realidad tienen las condiciones perfectas para hacer algo bonito. No pierdan esta oportunidad que ustedes tienen en este preciso momento de disfrutar de un amor bonito, de un amor sincero, que la verdad es muy complicado, es muy difícil de encontrar en esta época, en este tiempo. Ustedes son, quieren como un amor así a la antigüita, así la quieren ustedes dos y así lo van a poder realizar. Si quieren escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, pueden escribir mi pareja y yo valemos diamantes, oros, luchamos y triunfamos o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno mis leones y mis leones de fuego, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.